Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter, más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa si queréis ver si vendéis un nuevo video del extraño? ¿Un nuevo video? ¿Eso es como un nuevo video, chicos? Sí, de como pueden ver en el título 5 cosas que faltan a MyCropi Y nos llegarán en la 1.2 Básicamente, chicos, yo sé que hay cosas relativamente Cosas que realmente no se van a implementar a Pocket Edition Cosas que se especulan Cosas que realmente decimos que ya las necesitamos Cosas las cuales nos gustaría que estén Pero, chicos, sí, nosotros sabemos cómo es el mundo del Minecraft Y no van a estar implementadas Pero eso no quiere decir que en un futuro no estén implementadas Como primera cosita, chicos, serían los modos de juego Evidentemente, eso deberíamos ahorita nosotros que existe el modo de juego Supervivencia creativo y el hardcore Pero, pero, chicos, hay un modo de juego El cual se llama el espectador El cual esto es como que tú llevaras un X-Rate Esto es como que tú pudieras moverte sin más Y como que tú estuvieras en un servidor Te mataran y listo El modo espectador Es uno de los modos, chicos, el cual más se ha especulado El cual más se ha hablado de esto Se ha debatido mucho Que si realmente les gustaría que se implementara Que no se implementara De qué fecha podría implementarse esto Pero realmente, chicos, se ha llegado a la conclusión De que esto aún no va a estar en Pocket Edition Básicamente, otra cosita, chicos Sería el F3 Realmente, chicos, esto Anteriormente ha habido una imagen En la cual se ha hecho muy, pero muy famosa En las últimas semanas pasadas Donde podríamos ver nosotros un F3 O bueno, un supuesto F3 El cual funcionaba al 100% en Micro Pocket Edition, chicos Pero déjenme decirles Esto era totalmente falso, chicos El F3 funciona para ver nuestras características de juego Para ver nuestras coordenadas Para ver nuestras, un montón de otras cosas, chicos Pero realmente, chicos Esto no va a estar en Pocket Edition Otra de las cositas Y de las cuales menos se habla Sería los biomas amplificados, chicos Esto ya es como agregar los biomas Para que sean mucho, pero mucho más largos Yo sé que muchas personas quizás Están minando Muchas personas están Que van caminando Oh, me gusta mucho este campo Me gusta mucho este bioma Pues realmente es demasiado corto Y realmente esto Es una de las características que está en PC Una de las características Las cuales tú les puedes confirmar Pero lamentablemente Esto no va a estar en Pocket Edition Básicamente, chicos Hay otras cositas Por ejemplo Las configuraciones, chicos Ya sea interfaz Ya sea configuraciones de modo de juego Ya sea configuración de diseño de juego Ya sea configuración de vista de juego, chicos Porque realmente en Pocket Edition Simplemente los ajustes son Quitar cielos hermosos Quitar movimiento de no sé qué Y eso es todo, chicos En PC no En PC existen Quitar nubes Quitar el 3D Quitar sombras Realmente esto es mucho Pero mucho De cuál se ha hablado De cuál Molaría que esté en CP ¿Por qué? Porque hay dispositivos Que quizás no corre bien Minecraft Pero con estas cosas Pues quizás lo puede correr Demasiado bien Y una de las últimas cositas, chicos Y las cuales Les voy a decir simplemente Es el escudo Sí El escudo es una de las cositas Las cuales más esperan Que salgan para Pocket Edition Pero una de las cosas Las cuales No están totalmente confirmadas Y no creo que estén confirmadas En un buen tiempo Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Qué otra cosa No está confirmada? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye